Modelo, Vanessa Villegas. Wow, Vanessa, usted es espectacular. Este es un vestido negro extraño. Se puede fijar el modelo delaticano, vestido mini. Un vestido muy, muy sexy, ¿verdad? Puede servir para cóctel y también podemos jugar en algunas calas. Aunque estamos indicando un vestido largo para una bala. Muy bien, usted es muy, muy bella. Gracias, Vanessa. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar nuestra siguiente modelo. ¿Quién le trae la respuesta? Dijo que ayer y anteayer la dejaron esperando con el pan amasado. Así que estaba contenta porque el marido de ella, Julito, se le puso duro el pan. Así que imagínate. Restaurante y botiguería El Principito de Blanquita y Julito. Tiene vinos, licores. ¿Te gustan las chichas? Depende, de donde sea. No, no. No, no, no. Tengo que trabajar, después tengo que manejar. Vamos a tener que ver como lo hacemos. Hacemos una muestra. ni eso porque con mala suerte te pilla oye, vinos, licores cervezas, bebidas, chichas de culibran helados de todos los sabores es Dagmar, eso que lo típico de los curaditos pican por aquí, pican por allá que la papita, que el maní para que le dé más sed pasaje 20 norte, esquina ley, aquí en la Juan Antonio Ríos y alrededores en la Río número 2, excelente almuerzo, de lunes a viernes, de dos y media en adelante, dos y media en adelante el exquisito almuerzo y las empanadas que son hechas por quién por blanquita, caseras buenas, esas que se comen, sabes tú que la cebolla no te devuelve es una empanada muy rica también para la próxima te voy a tener empanada ya, son muchas cosas prometidas yo creo que mejor la empanada la chicha la compa otro día, pero que te no, dilo públicamente y soy apretado bueno, la verdad que yo solamente hoy le pedí una bebida live y nada más porque yo me cuido mucho si me doy cuentas ya pues, en 2299-85904 2299-85904 las empanadas, pídanlas porque el día domingo se le hacen pocas y se tú quieras sin nada porque no llamaste si llamas, pídanla y ves tú, los bolseros que venían el domingo a tu casa el resto del ánimo que diría el principito aquí en la Ríos en el pasaje 20 norte, esquina play y díme la hora, pelado en este día, viernes 22 de septiembre una semana muy corta estamos con Carla Azar que ya ha estado dos con esta es la tercera vez que viene desnoculando con su belleza pero más que nada con su inteligencia y su capacidad para comunicar que eso es muy, muy importante Carlita ya van a ser las seis tengo que dejar un zapato tengo que dejar un zapato en la entrada ¿por qué? no es el cine fuiste a ver la película IT, el payaso a ver, hablemos algo de cine para lo último ¿qué te parece la película? porque se ha hablado mucho del famoso payaso IT que yo lo veo desde la década de los 80 no sé si será la misma versión en el nuevo cuéntanos, ¿qué tal el payaso? hágase payasito no, mirá, me habían comentado otras personas, me comentaron que la versión anterior era un poquito más fantástica. Yo encuentro que esta versión me lleve una grata sorpresa, a pesar de que fue una película de terror. Yo te cuento algo, yo nunca voy a ver películas de terror porque no me gustan, pero envité a unas amigas, dos amigas más y los tres hijos, cada uno tenía, todos tienen ocho años y era lo que había y había que entrar a la película. Y cuando pagué la entrada, me dijeron no, la película es para mayores de catorce años, pero si son menores, por lo menos una edad prudente, pueden entrar acompañados, pero si el niño se asusta o le pasa algo, tienen que salir con el niño, pero no se le devuelve el dinero de la entrada, me advirtieron. Entonces cuando llegaron todas mis amigas, yo ya había comprado la entrada con el descuento de la caja, con el descuento de la caja de compensación había comprado invitaciones para todos. Todo el mundo ahí. Todo el mundo en el cine por poco dinero. Viste, no te rajaste, ¿por qué? Pero sí invité, pero por la caja. Ah, sí, hay hasta caja. Por la caja de compensación. Sí, no diga cuál. No, esa misma. Ya, ya. Ya, por el tema. La que está en los Andes. Una que está en la cordillera. Ve que es pelusa, lo andén todavía. Ya, pues. Entonces el tema fue, es que entramos a ver la película y al principio sí, era muy de terror. Empezaron, empezaba a ver la imagen de los niños, de que se perdían niños, de que era un pueblo, como podríamos decir, en donde pasaron cosas muy feas durante mucho tiempo. Pero a medida que iba pasando la película me di cuenta que había un grupo de niños, que era, entré al principio, y a medida que iba pasando el tiempo se iban sumando más amigos a ese grupo que era, como un grupo de perdedores, que eran como los nerds del colegio. Y este niño me gustó mucho, porque comentaba vía Facebook que había comentado yo, me gustó mucho que se unieron. Crearon como un clan, como una estrategia de que todos juntos podemos vencer. Y como comentaba una amiga mía, que es la Yasmín, saludos, Yasmín. Lo más importante era estar juntos y no tener miedo, no tener miedo a nada. Entonces ahí te voy a dejar la interrogante para que vayas, si tienes un hijo de esa edad adolescente, también lo puedes llevar, porque no es tan terrorífico, es cosa fea. Pero se puede, uno al final, como termina, termina, no te voy a contar cómo. Vale. Sí, porque al final iría para todos.